Hemos escogido este medio para hablar sobre los rumores de separación entre Alessandra y yo. Totalmente mutuo, o sea, Eugenio fue el único, completamente diferente a todos los hombres con los que... Efectivamente, ayer viernes 15 de mayo, Alessandra y yo nos separamos. Yo sentí, ay gracias, sentí una culpa de cómo es posible que no estés. ¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no me preguntaste nada? ¿Estás seguro? Sí, no, mira, mira. No hay terceras personas, ni de parte de ella ni de parte mía. Es justo o saludable que alguien sacrifique su carrera por el éxito o la fama de su pareja. ¿Hasta qué punto es aceptable que una persona se pierda a sí misma en una relación? La actriz y cantante Alessandra Rosaldo sorprendió a sus seguidores al revelar en el podcast La magia del caos de Aislinn Derbez, que estuvo a punto de terminar su relación con su esposo, Eugenio Derbez, durante sus primeros años de noviazgo. ¿Fue algo de... de mutuo acuerdo? Alessandra confesó que al conocer a Eugenio, decidió dejar su carrera para apoyarlo en su éxito, pero con el tiempo se dio cuenta de que había sacrificado demasiado de sí misma. La talentosa vocalista de Sentidos Opuestos, compartió abiertamente los obstáculos que enfrentó al intentar equilibrar su carrera artística con las dinámicas de su vida personal junto a Derbez, una situación que casi los lleva al divorcio antes de formalizar su matrimonio. Llegó un punto en el que me sentí absolutamente perdida. Por primera vez yo busqué ayuda y esa terapia me llevó a tomar la decisión de separarme de su papá. Ella describe cómo se desdibujó como individuo, rechazando proyectos laborales y centrando toda su atención en Eugenio. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que no estaba feliz ni plena y empezó a resentir su propia situación. Yo sentía que yo necesitaba ser la esposa perfecta y después me di cuenta que cometí un error. A través de terapia, Alessandra tomó la decisión de separarse de Eugenio, reconociendo que uno no puede amar a otra persona si no se ama a sí mismo primero. Amigos, estas fueron sus palabras. Estoy segura de que muchos de ustedes han escuchado los rumores de nuestra separación. Sí, es verdad. Somos una pareja muy imperfecta y enfrentamos momentos difíciles. Los motivos son simples. La gente piensa que no pasamos mucho tiempo juntos, pero la realidad es que estamos viviendo una etapa de muchos cierres de ciclos. Hubo un momento en que simplemente dije, ya no puedo más, estar en esta relación me está causando más perjuicio que bien, me siento como si estuviera perdiendo la vida, confesó Rosaldo. Estaba muy sola. Estábamos lejos de mi mamá, lejos de mis hermanas, que yo me había visualizado con mi mamá cerca, con mis hermanas cerca, no sé quién. ¿Se puede considerar saludable una relación en la que una persona sacrifica su carrera y su identidad personal por el éxito y la fama de su pareja? El hecho de buscar ayuda profesional en forma de terapia muestra un compromiso con su propio desarrollo personal y una disposición a enfrentar los desafíos de frente. Al salir de la relación y recuperarse emocionalmente, Alessandra pudo redescubrir su identidad y reconectar consigo misma, lo que es fundamental para establecer relaciones saludables en el futuro. Incluso las parejas más sólidas tienen sus momentos difíciles. Alessandra confiesa que la presión de la fama y la pérdida de identidad la llevaron a tomar la difícil decisión de separarse de Eugenio. A pesar del dolor, entendió que era necesario priorizar su propia felicidad y bienestar. Pero, tras la separación, Alessandra y Eugenio se dieron cuenta de que su conexión era más fuerte que cualquier desafío. Aprendieron a comunicarse mejor y a valorar el amor propio como base fundamental de su relación, lo que les permitió reconciliarse y encontrar la felicidad juntos una vez más. Eugenio finalmente se dio cuenta de que quería a Alessandra en su vida y la recuperó. Aunque Alessandra admite que quizás debería haber terminado la relación antes, está feliz de haber encontrado una forma de continuar su relación de manera más saludable. ¿Se puede considerar saludable una relación en la que una persona sacrifica su carrera y su identidad personal por el éxito y la fama de su pareja? Amigos, la historia de Alessandra y Eugenio nos recuerda que el amor verdadero requiere trabajo, una buena comunicación y mucho compromiso para que funcione correctamente. ¿Qué opinas tú sobre su historia? ¿Has enfrentado desafíos similares en tu relación? Déjanos tus comentarios y comparte tu experiencia. Es un tipazo. Entonces duraste como año y medio. Año y medio. Año y medio duré con él hasta que me cambió por Chantal. ¡Guau! Un nuevo triángulo amoroso sale a la luz. Este escándalo recién se acaba de dar a conocer y nos ha dejado con la boca abierta. Alessandra Rosado, actual esposa de Eugenio Darvés, echó un vistazo al pasado para recordar aquella relación que tuvo a mediados de los años 90. Ella anduvo con el cantante, Adolfo Ángel, a quien mejor conocemos como El Temerario. Alessandra se mostró muy nostálgica y sonriente por las vivencias de su juventud. En una entrevista, ella detalló cómo fue su noviazgo y cómo, después de un año y medio, ella se enteró que el intérprete le había puesto el cuerno y había empezado a salir con Chantal Andere. O sea, yo todavía pensaba que había algo ahí, cuando de repente abro la revista y ya estaba con Chantal. Según pudimos escuchar, Alessandra tiene una historia súper interesante. Todo esto parece que sucedió en 1994. Alessandra Rosado tan solo tenía 23 años de edad, mientras que El Temerario le llevaba 8 años de diferencia. Recordemos que el cantante era considerado uno de los galanes de la música de esa década, por lo que por supuesto la actriz estaba más que soñada. Pero era un Don Juan. Y era de estas personalidades que te envuelve y que te enamora. Por primera vez, Alessandra detalló que El Temerario era una persona que sabía perfectamente cómo envolver a las mujeres. Además de que, por supuesto, en ese momento, el grupo Los Temerarios estaba en el máximo auge. Estaban en su apogeo, así que para cualquier persona era fácil caer. Y de repente me invitó a su mesa y me invitó un trago y nos pusimos a platicar. Alessandra recordó que ambos se conocieron en un antro, pero sobre todo quiso detallar el momento en el que se terminó su relación. Alessandra platicó que el cantante no la terminó en persona, sino que más bien él, como si nada, empezó a andar con otra persona. Alessandra todavía pensaba que entre ellos había algo, cuando de repente un día agarró una revista y ¡oh, sorpresa! Ahí se enteró que él ya andaba con Chantal Andere. Si de por sí las palabras de Alessandra nos dejaron con el ojo cuadrado, Chantal Andere no se quiso quedar atrás. Ella sorprendió a propios y extraños con sus duras palabras después de que Alessandra la señalara, como la tercera en discordia que le bajó el novio. La guapa Chantal Andere le respondió muy contundentemente a la hoy esposa de Eugenio Derbez. Ni me interesa hablar de otras personas, yo estoy aquí para hablar del proyecto y tú sabes que yo no. Chantal quiso dejar muy en claro qué fue lo que sucedió o no con el temerario. La mala de las telenovelas fue entrevistada por varios medios de comunicación en un evento de teatro en la Ciudad de México. En este encuentro a ella se le preguntó acerca de lo que dijo Alessandra Rosaldo. Ella paró en seco esta versión que asegura que sí tuvo un romance con Adolfo Ángel. Pues no, no era yo, o sea, no anduve con él, nos conocíamos, pero no. Muchísimas personas por años y años habían asegurado que ellos sí fueron novios en la década de los 90. Sin embargo ahora de la nada Chantal niega rotundamente esta versión. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. ¿Qué tanto podrías soportar por 30 millones de dólares? Esta es la gran pregunta que todo el tiempo se está haciendo Alessandra Rosaldo. Cada vez que Eugenio Derbez sale con uno de sus chistecitos. Por aquí y por allá se ha dado a conocer la versión de que esta pareja está a punto de separarse. Incluso en la nueva temporada de la serie de viaje con los Derbez, se siente la falta de química de esta pareja. Pero Alessandra Rosaldo definitivamente no está dispuesta a divorciarse. Y aquí te platicaremos de toda la información. ¡Bienvenidos! En la propia empresa de Televisa se está diciendo por aquí y por allá que definitivamente Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez están teniendo algunos contratiempos y definitivamente no seguirán más su relación. Para calmar un poquito estos rumores, Alessandra Rosaldo le dijo a medios de comunicación que ellos se encuentran mejor que nunca, que están súper bien. Pero es bien sabido que a Eugenio Derbez le encanta disimular sus relaciones y sus matrimonios. Vale la pena recordar la boda que siempre no fue boda que tuvo con Victoria Rufo. Eugenio Derbez tuvo la brillante idea de llevarse a su familia de viaje y hacerle un reality show. La primera temporada le dijo una ganancia enorme. Como resultado también tuvo el divorcio de su hija Aislin Derbez, del también actor Mauricio Ockman. Pues en el apán de mostrarse tal cual son, pudimos ver que Aislin es bastante mandona. En uno de los promocionales de esta segunda temporada se decía que la única pareja, el único matrimonio que quedaba por romper, era el de Alessandra con el patriarca. Y todo parece indicar que esto así será. Incluso a través de una de sus nuevas revelaciones, Moni Vidente aseguró que esta pareja está por separarse. La Vidente aseguró que son demasiadas las energías de esta familia, donde los egos sobrepasan a cada uno de los integrantes. Ella mencionó que como Eugenio ve que sus hijos son simplemente máquinas de hacer dinero, es Alessandra quien debe de pagar los platos rotos, por lo cual ya no soporta al comediante ni a los integrantes de su familia. En el programa de Unicable, la conductora Marta Figueroa dio a conocer su opinión respecto a eso, mencionando... Hoy se los digo, se van a divorciar. No sé si hoy, no sé si en un año, no sé si en seis meses o en dos años. Entonces, Alessandra y Eugenio no van a durar. Marta dijo que la ex integrante de Sentidos Opuestos y Eugenio Derbez ya ni siquiera se soportan. Y que la única razón por la cual ellos siguen juntos es por el contrato que tienen para promocionar la segunda temporada de la serie. De igual manera, Marta también menciona lo siguiente. Y me encanta la pareja que hacen, pero es evidente que no se llevan bien ya. Entonces, ¿qué pasará cuando el contrato de la serie termine? ¿Acaso también esta relación llegará a su fin? Recordemos que después de casi 15 años, esta ha sido la relación más longeva de Eugenio Derbez. Sin embargo, después de estar viviendo tantos años sin trabajar y vivir con muchísimo lujo, Alessandra Rosaldo no está dispuesta a renunciar a este estilo de vida tan cómodo. Por esta razón, medios de comunicación aseguran que ella está negando todo. Y hará todo lo posible para mantener sus costumbres, aunque tenga que seguir soportando a toda la familia Derbez. No te vayas de este video sin antes darle me gusta y seguirnos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.